¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí les saluda Ricardo otra vez. Pues, este es el segundo intento del Sweep de Wisin. Como se pueden dar cuenta, no lo tomo como un Sweep oficial porque mi contrincante tiene 5 Pokés, no más, le hace falta uno. Entonces, para mí un Sweep debería de ser en total venciendo a 6 Pokémon. Pero bueno, en este caso son 5, es el segundo intento, vamos a ver qué tal mejor, vamos a ver el Player. Ahí está el Chinito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1 y en relación a 1 Y le falla por segunda vez Lo falló 3 veces Pobre 4 Aumento el ataque 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 Pero aquí puede ser otro Pyrotecnia Esta mierda Ahí está Retira a Charizard Retira a Charizard Se murió No sé, pero yo creo que ese Growne No está bien entrenado Tapulerdo otra vez Vamos a ver esta mierda Se desfocó esta mierda Me viola la puta Growne Growne Fuck ¿Esta no? No creo Más o menos Rayito La grandiosa puta Deja de llover Me recupero por lo negro Ahí está, ahí está Dinosaur Dinosaur No mega evolucionó Que bueno La verga Charizard La roquita Bueno, ahí está Este es el segundo intento La grand puta No lo considero un suivo oficial Porque Dije Verdad pues De que De que Este rival Nada más tenía Cinco Pokémon Yo tenía Los seis Yo sé que No es El mejor atacante especial Verdad Pero pues La intención es De habilitar a los seis Y no a cinco Bueno Este fue el intento Número dos